Bueno, tenemos acá una torta vasca. Vos decís, torta vasca, qué difícil. No, 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 receta de Jordi. Muy fácil de hacer. Súper fácil y también pocos ingredientes. Sí, sí, sí. Es clave que sigan el paso a paso y les va a salir esta deliciosa torta vasca. A continuación, la receta súper, súper fácil. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Por eso voy a comer. Amantes de las recetas dulces, quédense ahí y tomen nota porque hoy tenemos una nueva receta con Jordana Clarke. Hola, Jordi. 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 Con pancarta vamos a ver. No, créetela, créetela porque sos grosa. Guau, cuántas cosas. Sí, vamos a hacer una torta, pero esas tortas que no fallan y que la gente ama. Me gusta, una cheesecake, queso crema, ¿no? No, tiene los mismos ingredientes pero se cocina diferente. Vamos a hacer una torta vasca. No. Nunca en mi vida hice una torta vasca y me encanta. Es facilísimo de hacer. Muy fácil. Es unir ingredientes. Unir ingredientes. Bueno, si les parece, arranquemos con esta receta de torta vasca de Jordana. ¿Cómo empezamos? Bueno, tenemos queso crema. Tiene que ser un queso crema firme. No me usen ningún descremado. ¿Está bien? Ningún descremado. ¿Sí? Vamos a ponerlo en la batidora. La batidora, Carla, la tenemos de Electrolux, como siempre. Vamos a poner el queso crema y azúcar. ¿Azúcar? Sí. Y vamos a batir. Vamos. Y ahora lo que vamos a hacer es ir incorporando poco a poco los huevos. Son siete huevos. Vamos a romper de a uno y los vamos incorporando. ¿Está bien? Bueno, le vamos a poner un poco de extracto de vainilla, sal y crema. Y eso es todo. Ya está. ¿Ya está? Sí. Mirá vos. ¿Querés levantarlo? Así vamos a poner la crema. Y ahora batimos un poquitito, no nos pasemos, porque si nos pasamos después se nos corta la crema. Claro, no queremos. No queremos. Entonces lo batimos un poquitito, le damos cuerpo y ya está. ¿Sí? Le voy a poner un poquito de sal, que siempre realza bastante el sabor. Y listo. Estamos. Bueno. Mira qué lindo. Qué hermosa, nada cortada. No, qué hermoso. Y acá tengo un molde, que lo que hice fue ponerle papel manteca, le puse dos papeles manteca. Y antes de ponerlo en el molde, lo humedecí un poquitito para que pueda tomar el... Ah, perfecto. Sí, porque si no es muy difícil de forrar el molde, ¿sí? Entonces con un poquitito de agua nos ayudamos y queda así, ¿sí? Perfecto. No importa que tenga el borde afuera, ¿está bien? No hace falta ahora enmantecar, enharinar, nada. ¿Está bien? Va directamente esta mezcla acá y lo llevamos al horno. Bueno, el horno tiene que estar precalentado a 200 grados. Ah, fuerte. Sí. Ok. A diferencia de una cheesecake, esta torta se cocina a temperatura fuerte. La cheesecake lo que hacemos es cocinarla a una temperatura hiper bajita para que no se nos queme por arriba. Esto al contrario, lo que buscamos es que se dore bien por arriba y cuando sale del horno va a salir con una textura medio flan. Cuando se enfríe se va a hacer más sólido. ¿Está bien? Bueno, vamos con toda esta preparación al molde. Hermoso. Divino. Nos vamos al horno. ¿Al horno por cuánto tiempo? Más o menos va a estar 45 minutos, una hora. Ah, bien. ¿A verán? Sí. Perfecto. Vamos al horno. Vamos al horno. Bueno, ya está casi listo esto. Ya está. Ya salió, enfrió y ahora lo tenemos que desmoldar. Parece un flan, pero no es un flan. No, es una torta vasca increíble. Uy, ahora el momento clave. Desmoldarlo. Sí, es fácil. Todo para vos. Sí, es todo para mí. Voy a tirar un tío. Gracias. ¡Llevo! Divino. Hermosa. La ponemos en un lindo plato. Sí. Le bajamos esto y nos cortamos una porción. Ok. Mirá la porción que vamos a cortar. Súper fácil. Creo que de todo lo que nos venís a enseñar es lo más fácil y uno se piensa que es torta vasca. Uy, qué complicado. No, no, no. No. Y sale o sale. ¡Ah! No. Tan. Taratatatatán. Acá tenemos la porción de esta torta vasca y... A ver, ¿qué te parece? A ver. ¿Cuántas lurditas le damos? No puedo creer lo rica que es. Va, sí lo puedo creer porque viene de vos, Jordi. Es muy fácil de hacer. Muy fácil. Y lleva pocos ingredientes, la verdad. ¿Sabes qué me gusta? Para el fin de año. Reba con algún dulce casero. Un dulce de membrillo. Va bárbaro. Te pido, por favor, por favor, que la hagas. Este fin de semana, mañana, levantate y hacel a comprar los ingredientes que son poquitos. Y que nos manden fotos. Y que nos manden fotos como siempre. Gracias, Jordi. Te queremos por este recetón y por todo lo que nos enseñás. Gracias por venir. Y nos vemos muy pronto en otra receta. Cuando quieran. Permiso.